Oye, el sabor de la cumbia Evita estar pobres con R, por favor Oye, Luis ¡Puro! ¡Suscribete! Y ya llegó Débora Ya viene el poco uña Con cariño ¡Es sillero! Oye, Pixar ¡Puro! ¡Suscribete! ¡Ese es Willy! ¡Willy Masturbación! ¡Bello Polvo! ¡Un cariño! ¡Suscribete! 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 Para Jokery, Pérez y Mojosa y la pequeña Fritali Con cariño Sandra Con cariño La chinita Sandra La china de los ojos Me importa de tu mamita Jenny Con cariño Oye Saúl Dijí Pérez Como están las noches de amor Las noches de amor Me bebimos su hijo Recuerdo Cuando desamor Se va Se va Debe Vivo Hermano Como Las noches de mí Flores y Si vas De pronto Nuestro amor En fin No es el perchador Como No me necesito de ti, se cesaron de princesa y de dolor No me necesito de dolor Para la pequeña Pequitoli Para Joderí, Pérez y Cojosa con cariño De parte de tu momita Jenny De tu hermanita Sandra, la chinita Oye Jenny, oye Pierre, con cariño Perro, perro Para Alicia y Pérez y el amor de todo su vida Yo pegando Ay amor si soperas tu, si soperas tu, soy soperto Sin ti Llegó mi hermano Si, 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 si Si, si Iguales Cierra, tú naces Es que te quiero Te quiero Cuenta la casaca, anima tú Para mi hermano El Loco Díaz Con cariño Volarse Te quiero Te quiero Me está bien, un minuto a minuto El Loco Díaz